Estos tres sujetos fueron capturados por el CTI y Fiscalía. Están implicados en los delitos de homicidio y concierto para delinquir, en hechos registrados el 22 de marzo del año anterior en los barrios Cortijillos y Campestre. Hoy se capturó a Camilo Alberto Avendaño Cadavid, alias Camilo, de 29 años, a Yesí Ojeda Pedraza, de 38 años, alias Jessica, a Jean Carlos Palencia Oliveros, alias Cayo, de 20 años de edad. Se están investigando entre los homicidios de Jair Baño Atencio, que sucedió el 22 de agosto del 2016, el homicidio de Rubiel Eduardo Salazar Tobar, sucedido el 18 de enero del 2017, y el de Jefferson Hadid Rivera Garrido, sucedido el 27 de abril del año anterior. Por otra parte, en el municipio de Río Viejo, el ejército capturó alias Tocayo y Búfalo, dos presuntos integrantes del ELN, quienes al parecer se dedicaban a actividades ilícitas de minería para sostener las finanzas de este grupo guerrillero que delinque en el sur de Bolívar. También hay que resaltar que desafortunadamente estos terroristas con estas prácticas ilegales y que atentan inclusive contra el derecho internacional humanitario, afectan totalmente la quebrada Norosí. Esta quebrada prácticamente está seca, ya no produce ni provee el agua a los campesinos de la región, lo cual es un derecho muy delicado y muy grave. En otras capturas adelantadas en las últimas horas, en el barrio Las Playas de la Comuna 1, la policía detuvo a este hombre de 28 años de edad, conocido con el alias de Colombia. Según las autoridades, era uno de los grandes mitos de inseguridad que delinquían el municipio. Era quien distribuía y consumía sustancias alucinógenas, alquilaba o prestaba armas para delinquir, para atracar o en determinados casos ordenar algún tipo de homicidios. Sí, prácticamente era un cabecilla. En este momento, nuestro grupo de investigadores está determinando el rol y el papel exacto dentro de la estructura criminal que delinquía aquí en Barranca Bermeja. Esos resultados operativos fueron adelantados por el CTI, Fiscalía, la Policía y Ejército en las últimas horas en diferentes zonas de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.